¡Woo! ¡Hoo! ¡Hoo! ¡Aquí mero! No se me asuste, señor de los jochos. No se me asuste, nada más vengo a desayunar porque me tengo que ir bien rápido. ¡Ay, mira! También vende pretzels. ¡No manches! ¡Qué dinámico el señor, eh! Eso es a lo que yo le llamo ser... Señor, usted es admirable, ¿eh? No se detiene nada más a decir, voy a vender hot dogs. ¡No! Hot dogs y pretzels y grandotes. ¡Mátenme una ardilla, señor! ¡Mátela! ¡Se quiere comer los jochos! ¡Mátela! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de esta serie llamada Spider-Man. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Y por qué no decirlo también en el directo anterior, porque hicimos un directo el día sábado, si no me equivoco, en el que estuvimos haciendo misiones secundarias, estuvimos haciendo exploraciones del mundo libre. Todo eso lo hicimos el día sábado. Por si te perdiste el directo, puedes buscarlo en el canal, ahí dice directo en grandote, y así no te pierdes absolutamente de nada. Lo que sí es que en el capítulo anterior pasaron cosas demasiado siniestras, y me muero por ver qué es lo que continúa con la historia de Miles Morales y Spider-Man. A ver si lo volvemos a ver aquí, en la siguiente cinemática. MJ tenía razón, está lleno de demons. Debo eliminarlos y luego echar un vistazo. Pero cuando dices eliminarlos, Spider-Man, te refieres nomás a noquearlos, ¿no? Pushi, pushi, mono, pushi, pushi, aquí te quedas. Nadie me vio. Obviamente nadie me va a ver. Si yo les mando una telarañita de aquel lado, se espantan, se va para allá, y mientras yo jalo a este que estaba aquí tratando de abrir el camión, y mientras al otro también le caigo así, ¡y ching! Ya me vio. Claro que si lo mato, nadie se da cuenta. Nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Nadie me vio. Me subo al poste y así ya nadie me ve. Ok, le callamos el hocico al mono antes de que se pusiera a gritar. A ese mono es seguro matarlo, dice aquí. O sea que le puedo caer así. Y luego allá. Y luego allí. ¡Zúmbale, nombre! Sí, me los despejé en sigilo. Creo que es la primera vez que lo hago tan sigiloso. Muy bien, fueron todos. O sea, pudo ser mejor, pero esto fue lo mejor que pude hacer. No me sale el sigilo, la verdad, gente. ¿Qué les digo? No es lo mío esto del sigilo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahora tenemos que entrar por acá. Según yo. Cerradura de alta seguridad. Las usan en bancos, no en centros de reciclaje. Cerradura. Tal vez encuentro de dónde obtiene energía. Ahí hay un cable. Ahí hay un cable. Y va justo hacia acá. Creo que podría cortar el circuito. Mis telarañas eléctricas. Telarañas eléctricas, las tengo. ¿Sí le di o no le di? Bueno, eso ayudó, pero los circuitos necesitan más energía. Uf. O sea que... ¿Otra telaraña? No. O sea que eso no basta. Ok, y es que hay otra caja de fusibles de este lado. Y también le tenemos que dar una... No me digas eso, Spider-Man. ¿Por qué tantas cajas de... Tantas cajas de... Ay, 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 otra, mira. Le doy ahí. Y ya, ¿no? Puta mano. Una caja más. Y está justo detrás de todas estas... ¿Lo querías? Ahí está. Y ya se abre la puerta. La cuestión es que no creo que nada más hubiera demons afuera, ¿eh? Probablemente también aquí adentro va a estar lleno. Aunque no veo a nadie de momento. Pero es muy probable que adentro nos encontremos a un montón de demons también. Por ahí. Tenemos que sacar esto por acá. Bien. Sube. Sube, mono. Tranquilo. Tú relájate. ¿Qué es tan violento siempre, Spidey? Siempre tan violento. Y luego por acá. Ahí. Ahí. Chihuahuas. Ahí. Eso. Nunca latino cuando quiero. ¿Y luego? ¿Ahora para dónde? ¿Por aquí abajo? ¿Y hay demons? No, no hay nadie. Oye, yo pensé que sí va a haber. O no, ¿qué? O no, ¿qué, Spiderman? Deben ser los lugares donde planean atacar. Espera. Son las oficinas de campaña de Osborn. Todas las rutas se originan en la misma dirección. ¿Van a atacar al alcalde? Es lo que me están diciendo. Son explosivos de la construcción de Fisk. Por eso es que están saqueando a Fisk. Y sus construcciones. Están recolectando material y todo para hacer las cosas. Camiones bomba. ¡Qué locura! Terrorismo. Terrorismo, Spiderman. Armas de la armería de Fisk. ¿Y ahora qué hacemos? Aquí hay algo importante. Equipo de alta tecnología. Tal vez pueda reciclar esto y convertirlo en armas a mi gusto. No fue una guerra de pandillas. Los demons robaban a Fisk para ir tras el alcalde Osborn. Oye, ¿encontraste a Lee? No, pero tenías razón. Lee usa este lugar como fachada para los demons. Fabricación y tráfico de armas. ¡Santo cielo! Y parece que están planeando otro ataque. Esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborn. Lee debe tener algo en contra de Norman Osborn. Encontré una dirección aquí. Creo que es su área de ensamblaje. Si me doy prisa, puedo detenerlos. Ten cuidado. Pues lo voy a intentar, ¿no? Creo que pasemos a más. Pero la cosa es que tenemos otra misión allá. Rápido. Mi jefe me está regañando ahora. Martin Lee y los demons están planeando otro ataque contra las oficinas de campaña de Norman Osborn. ¿Seguro? Tuvimos pistas falsas la semana pasada. Puedes confiar en mí. Estoy enviando la dirección de un centro de reciclaje. Allí está la evidencia. La tengo. Haré que evacúen esas oficinas. Pero si te equivocas, me encontrarás un nuevo trabajo. Pues mira, está el puesto de Black Cat todavía disponible. Si tú quieres, puedes utilizarlo. Digo, no es como que sea exclusivo de una sola persona, ¿no? Por cierto, hoy estamos utilizando el traje de Spider-Man. El que me regaló Black Cat precisamente en el capítulo anterior lo estamos utilizando hoy porque ustedes votaron por él. No se olviden de votar en los comentarios cuál es el siguiente traje que quieren que utilicemos en el siguiente episodio. Obviamente, pues se trata de que sea un traje diferente a los que ya hemos utilizado. Y también, mientras voy de camino, les recuerdo que su like es importantísimo para que salga rápido el siguiente episodio. Ya saben que entre más likes tenga el video, más pronto y más rápido sale. Para que salgan continuamente, el apoyo lo es todo. Y ahora sí ya vamos llegando al sitio importante que sería justo por aquí. Bien. Envío consolidado. Son muchos. Intentaré hacerlo en silencio. Pero también con estilo. Esos son los camiones bomba, ¿no? Aparentan ser de... De este... De mensajería. Pero no, presiona el touch para abrir la página de accesorios. Ah, y vamos a estrenar el robotcito este que les robé. Puedo usar lo que encontré en el centro de reciclaje. ¿Qué hace esto? Ah, mira, los pega en una pared. Ok. Ok, ok. Lo ponemos esto. A ver. Me encanta usar las armas de los malos contra ellos. A ver si entendí. Bueno, primero dice que mantengo presionado L1. Elegimos el arma. Apuntamos hacia allá y... Disparamos. Entonces, cuando él pase por ahí... Y así, amigos, es como se ve la justicia kármica. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. No, pero ese mono no se alcanzó a ir para allá. A ver, a lo mejor si lo atraigo de aquel lado. Si lo hago que vaya para allá, sí se lo lleva. Pasa, por favor, dime que te... Por favor, dime que te alcanza. Dime que te alcanzó. Sí lo alcanza y se regenera rápido esta cosa. Se regenera rápido. A ver, vamos a ponerlo justo por... Allá al lado del otro. Y vamos a hacer lo que vaya para acá. Ahí. Ahí, mono. Pasa, 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 pasa. Sí, sí, sí. Se lo lleva. Está divertido utilizar esa cosa, ¿eh? Y sí te puede ayudar en algún momento. Aunque ahorita pienso yo que es más rápido si lo hago a mi manera, ¿no? O sea, así. ¡Pum! Y se acabó. Y me dan más trampas. Que las puedo seguir utilizando. Perfecto. Lo voy a equipar nada más por si... Por si se ofrece, ¿no? ¿De este lado quién tenemos? De este lado ya no hay nadie. Todos ellos ya pelaron. Pero aquí sí hay bastantes. Creo que el más importante de todos será el francotirador. Es el que me voy a echar. Es el primero que me voy a reventar. O sea, por acá. Y le ponemos uno justo ahí. ¡Eso! Francotirador menos. Hay otro francotirador. Sí, vi bien. Ahí, justamente. Es ese que está aquí en la parte de abajo. Pero ese sí me lo puedo llevar fácil, miren. Es seguro jalarlo. Lo subimos. Oye, oye. Utilizando esas trampas puede que el sigilo ahora sí me salga, ¿eh? Puede ser. No estoy seguro del todo, pero puede que sí. A ese me gustaría lanzarle una trampita por allá. Pero es difícil. De hecho, creo que ni siquiera llega la trampa hasta allá. A ver, vamos para acá. A ese será seguro llevármelo así. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí es que me lo llevo así. Nadie lo va a extrañar. A uno les doy tranquilito, pero a ese mono le tocó el azote más pesado de todos. Aquí todavía hay dos que le están haciendo de jamón. Creo que sé qué voy a hacer con estos. Creo que sé qué voy a hacer con estos. Aunque. No estoy seguro, ¿eh? A ver, creo que sí. Vamos a hacer lo siguiente, miren. Estoy planeando una estrategia macabra. Voy a lanzar una telaraña para allá. Ay, pero ya no tengo trampas. Es cierto. Ya no tengo trampas. Entonces, aunque quisiera, no lo alcanzo. Bueno, entonces me echo a este. A ver si ahorita me regeneran una trampa más. Y a ese también. Lo jalamos y lo ponemos justo por este lado. Quiero hacer esto en sigilo, ¿eh? Jamás he terminado uno en sigilo sin que me detecten ni nada. Qué guayas. Espérate, 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 que esto todavía se puede salvar. Uy. No. No se pudo. No se pudo, amigos. Qué guayas. Esto estuvo tan cerca de hacerse de manera silenciosa y calmada. Por favor, dime que ya se quedó pegado. No, quédate ahí, mono. Ahí. ¿Eh? Pegado en la pared. Listo. En la puerta para que se le quite. Bueno, pues casi me salía el sigilo. Estuvo cerca. Aquí. Revisaré adentro. No me siento tan mal porque pues estuve cerca. Bastante, de hecho. No he hecho ningún sigilo perfecto en este juego. Me lleva. Ahora aquí, de este lado. Es difícil ser sigiloso cuando eres el hombre araña. Una puerta. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Pues están los camiones. Aquí hay un mapa. Que es el que tiene la ruta, ¿no? Tienen bases por toda la ciudad. Completa almacenes de los daemon en la ciudad para obtener fichas de base. Presiona X para continuar. Oh, entonces primero me echa los de Kingping. Y ahora me tengo que echar también estos. Oye, qué bien. Más misiones. No, ya me cacharon. Uy, ese no se ve que sea fácil de vencer. No se ve fácil. Definitivamente no se ve fácil. Vamos a ver si le puedo dar con... Esto. Ay, no, Spider-Man. Es con el triángulo. Vas para arriba. Híjole, no la hice bien, ¿eh? No la hice bien. Ahí vas. Híjole, ¿no? No es suficiente para amarrarlo a este mono. Esa poquita telaraña no es suficiente para amarrarlo, ¿eh? Es pesado este. No se va a dejar tan fácil. Ah, se murió. No me digas que vienen más iguales. Nah. Nah. No son iguales. Bueno, al menos. Creo que detuve a las oficinas de campaña de Oswald. Gen. Gracias, Mary Jane. Mientras yo quede bien, le aplico la burracarrana a este mono. A ver si se pela. Vas para arriba. Y adiós. ¿Vieron que cambié mi habilidad cargada? ¡Uy! ¡Ay, sí me agarró! ¡Ay, qué mono! ¡Ay, qué mono! Mi habilidad, mi habilidad. ¡Uy! Cuidado, ¿eh? Híjole, sí me dio. Vamos para allá. Híjole, se quedó tirado en el piso. No creo que me sirva de mucho, pero bueno. ¡Uy! Arriba. Estando en el aire la tengo más fácil. Listo, se acabó. Ya, ya no salen más. Recibido al completeado. Estamos descendiendo. Hay uno más. ¿Y esos quiénes son? Apunten. Esto es nuevo. No, no, no. Este es mío. Bien. Voy a ejecutar a este hijo de... ¡Oye! Así no lo hacemos en... ¡Mi ciudad! ¿Quiénes son esos? SM1. Ya, ya. Antes de comenzar... ¿Quién diablos son ustedes? SM1. Código SM1. Esperamos órdenes. Spider-Man. Recibido SM1. Tengo visual. Esperando órdenes. ¿Y ahora quiénes son esos? Esa, mejor dicho. ¡Uy! ¡Vaya entrada! Te doy un 8 de 10. ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Nueve de 10! ¡Suéltalo! ¡Trabaja con nosotros! ¿O qué? Jory. Explícame, por favor. Ella es Silver Sablinova. Dirige Sable International. Una unidad de seguridad privada. La financia el alcalde Osborn. ¿El alcalde tiene ejército ahora? La próxima vez que te entrometas. No seré tan amable. Vete. Hablamos luego. Ok. Fui humillado. ¡Qué bueno! Me hacía falta. Oye, siento lo de Sable. Debí avisarte antes, pero todo pasó tan rápido. ¡Está bien! Aún somos mejores amigos. No somos mejores amigos. Bueno, eso se volvió incómodo. Sable tiene la atención del alcalde y poder sin límites. Investigamos la dirección que me diste. Hay evidencia de complot de bomba, pero nada lo conecta con Martin Lee. Estoy en eso. ¿Pero quién era la güerita? La blanquita, ¿no más bien? Las ubicaciones se alinean con un mapa que encontré en esa empresa de envíos. Los revisaré. Infórmame lo que encuentres en cada uno y trataré de armar un caso. Claro. Voy a Fista a la oficina de Lee para ver si puedo averiguar por qué está haciendo esto. ¿Y qué planea hacer ahora? Bien. Saluda May de mi parte. Espera, ¿no crees que está en peligro, verdad? No. Lee solo tiene un objetivo en mente. Norman Osborn. Es algo muy extraño lo que está pasando aquí. Digo, la chica esa del cabello blanquito, no sé quién... Bueno, sí sé quién es, pero no sé qué busca. Parece mala, habla como mala, se porta como mala. Y fue contratada por Norman Osborn, que todos sabemos que es malo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Peter, quería preguntarte si seguías disponible. No puedo pagarte todavía, pero me las estoy ingeniando para mantener las puertas abiertas un poco más. Si ponemos en marcha esta nueva versión del proyecto, sé que atraeremos inversores. Grandes inversores. Prepárate. Crucemos los dedos, Doc. Una nueva misión con el Dr. Otto Octavius. Inversiones. No sé por qué presiento que este segundo experimento del que habla el Dr. Otto Octavius es el que lo va a terminar transformando en uno de los villanos preferidos del Hombre Araña, ¿no? Peter. Si estás a cargo del negocio mientras el señor Lee está de viaje, ¿quién hace tu trabajo? Ja, yo me agradaría un poco de ayuda. ¿Sabes de alguien? De hecho, sí. Se llama Miles Morales. ¿Por qué me suena conocido? Estaban condecorando a su papá en el ayuntamiento. Oh. Hablamos en el funeral. Es un chico listo que le está pasando mal. Conocí a un chico así hace tiempo. Recuerdo que estar ocupado me ayudaba. Quizá él también. Este es el número de su mamá. Gracias. La llamaré. ¿De casualidad sabes algo del señor Lee? No. ¿Por qué? Curiosidad. Es temprano para ir al trabajo. Echaré un vistazo a ver si te puedo ayudar con alguna otra cosa. Ay, no es necesario. No sé. Quiero hacerlo. Ay, mira. Soy un buen sobrino. Debería revisar la oficina de Lee. Retiro lo dicho. Retiro lo dicho. No soy un buen sobrino. Nada más estoy agarrando eso de pretexto para... Para este... ¿Qué se podría decir? Informarme. No quiero decir la palabra espiar porque suena muy feo. Sino para informarme un poquito mejor del señor Martin Lee, ¿no? Todo bien. Su oficina está cerrada. ¿Cómo puedo entrar en silencio? Utilizando los poderes del Hombre Araña. Obviamente. Ahí hay una ventila. ¡Ay, mira! Es la primera vez que utilizo los poderes sin tener traje puesto. ¿Se dan cuenta de eso? Es la primera vez que utilizo mis poderes sin tener un traje. Ah, caray. Ah, caray. A ver, espérate. ¿Una habitación secreta? ¿Qué tiene aquí? No alcanzo a ver nada, ¿eh? De hecho. Pero lo que sea que tenga no puede ser bueno. Eso. De eso estoy seguro. Oh, ¿pero qué? Changos. Changos. A ver, hay que... ¿Qué necesita tanta energía? Sí, pero el número de cuenta está en la oficina del señor Lee. La cual es inaccesible. Te llamaré en cuanto tenga esa información. No, no sé cuándo sea eso. ¿Qué haría, Ben? Ok. Esta es la oficina, ¿no? Ya entré. Ya estoy aquí. Ahora... Es momento de, este, informarme. Agarramos uno de estos. El diario de Lee. Una llave. Una llave. ¿Dónde está la cerradura? ¿Quién sabe? Pero seguramente tiene que ver con la habitación secreta. Esa habitación que vive desde el sótano. Debería estar justo al otro lado del altar. Una foto de Lee. Con la tía. Falta una fotografía en el altar de la foto. Mira, esta sí es una foto de adeveras. Vean esta. Vean este. Este sí es una fotografía de adeveras. Ay, ahí está la cerradura. ¿Una cerradura de acertijo? ¡Guau! ¿Y esto qué hace? ¡Oh! Es como el ying y el yang. A ver si hago esto así. Y esto se mueve así también. Mmm. Tendría que poner el punto. A ver, a ver, a ver. Esto me suena a ying y a yang. Eso parece correcto. ¿Cuál? ¿De cuál hablaste? ¿De cuál hablaste? Dijo que eso parece correcto, pero... A ver. Ah, ya veo. Es el ying y el yang. Sí, definitivamente. Yo también veo, Peter. Yo también veo. No me creas tan ciego. Ok. Sí, definitivamente es eso. Si yo muevo este, se mueve todo esto. Creo que ya sé cómo es esto. Sí. Ahí está. Sí, nada más era así. Poner los dos circulitos juntos. Pensé que era como un ying y un yang, pero creo que no. Ah, ya. Nada más era poner los dos círculos juntos. Aquí están las armas, mira. ¿Qué estás escondiéndole? Agenda oculta. Debe estar en esa cajita fuerte de ahí, pero las armas son las que me llaman la atención. Mira esto. Lee está obsesionado con las máscaras. ¿Cómo si necesitara fingir ser alguien más para liberar sus sentimientos más oscuros? Lee le está dando sus poderes a los otros. ¿Cómo es que a Lee le se imbuye de poder? ¿Inducción bioeléctrica? ¿Desplazamiento de fase comprimido? ¿Magia? Digo, se te olvidó ese, Spider-Man. Recuerda que estamos en el universo de Marvel y existe Thor y existe el Doctor Strange. Se te olvidó la parte de magia. Eso es importante. ¿Qué es esto? Grabadora. Siento cómo crece mi poder. Cómo se alimenta de mira. Mi padre diría que perdí el camino del equilibrio, pero no. Me da miedo. Es la carpeta que MJ encontró en la casa de subastas. Quizá esto nos ayude a averiguar lo que Lee planea hacer. Es la que le robaron a Kingpin. Ok. Tomar carpeta. Esta sí la guardo. ¿Qué más? ¿Aquí hay una foto? Espeluznante. ¿Por qué está en negativo la foto? La verdad sí da miedo, ¿eh? A ver, ¿qué más? Parece que es todo. ¡No! Cielos. Una sala de incineración para destruir evidencia. ¡No! ¡No! Tengo que apuntarle a eso. A eso. Menos uno. Menos... Menos... ¿Hay otro por acá? Hay otro por aquí, miren. Menos dos. Menos... ¿Dónde está el otro? Pues de hecho creo que no más son estos, ¿eh? No, debe faltar un tercero. Estoy casi seguro de que hay un tercero, pero... No sé exactamente en dónde. ¿O será que ya me tengo que largar de aquí? Debo sobrecargar las cajas de conexión. ¿Con muchos de estos? Uno más. Ah, ok. Sí, es dispararles muchos de estos para que se sobrecarguen. Si la policía hubiera encontrado esto... ¡O me! No quiero imaginar lo que habría pasado. ¡Uf! Imagínate tú, hombre araña. Imagínate. ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Ya me puedo bajar? ¿Y qué sigue? Bien. Por la rejilla. Por aquí. ¿Y esto es como un sótano? ¿Ahora cómo salgo de aquí? Tal vez empujando esto. Hay una puerta. Creo que sí. Creo que sí. Por este lado. La cosa es que nadie me ve a salir porque va a estar peligroso si me ven. Hola, Peter. Hijo de la... Señor Lee. Creí que estaba de viaje. ¿Encontraste lo que buscabas? ¡Martin! ¡Regresaste! Dame eso. Gracias. Pero me temo que solo un momento. Vine por unas cosas de mi oficina. Ya oíste lo del ayuntamiento. Sí. ¿Qué tragedia? Peter estaba ahí. Tuvo mucha suerte. ¿En un evento de Osborne? No sabía que eras fan. Bueno. Lo importante es que ambos están bien. Amén. Pero los culpables siguen sueltos. ¿Quién sabe qué más planearon? No creo que tú o May tengan de qué preocuparse. Siempre que te alejes de lugares en los que no deberías estar. Bien. Debo irme. ¿Cuándo vuelves? Cuando termine mi trabajo. Ese tipo va mucho miedo. Pero así. Miedísimo. ¿Saben? Porque hay gente mala. Y hay gente que es asquerosamente mala. ¿Quién es la gente mala? Pues los que simplemente son malos. ¿No? Pero la gente asquerosamente mala son los que... Que... Los que le aparentan ser buenos. Pero que al final son más malos que los malos. Como él. No. ¡Esperen! Los controla. Los controla. ¿Pero qué? Él los controla. Es lo que dijo esta Mary Jane. ¿Se acuerdan? Que le dijo a Spider-Man que... Los testigos decían que... Que los manipulaban o algo así. ¿Cuatanavi? Tengo tu evidencia. Ve al Centro Fist en el barrio chino. ¿Qué voy a encontrar? A una señora llamada May Parker. Y cosas muy raras en la oficina de Lee. Y tiene... Otro ataque planeado. ¿Dónde? ¿Cuándo? Sigo en ello. Pero pretendo usar algo llamado Aliento del Diablo. Suena... Destructivo. ¿Qué es? Una substancia creada por Oscorp. Debe ser algún tipo de arma biológica. Tengo una carpeta llena de información. Me quedaré con ella por ahora. Enviaré copias apenas pueda. Revisaremos su oficina. Si hay evidencia, pondré una orden de búsqueda. Espero que sí, porque la cosa se está poniendo muy crítica. MJ, hola. Quería saber de ti. Peter, hola. Te llamo luego, ¿sí? Querrás escuchar esto. Espera. ¿Por qué susurras? Estoy en medio de algo. ¿Y si hablamos durante la cena? ¿En mi casa? Oh, claro. Hasta cocinaré. Genial. Nos vemos. Espera. ¿Recuerdas que hablaste del toque corruptor de Lee? Creo que acabo de verlo en acción. ¿Cómo? Un grupo pacífico de indigentes acaba de atacarme. Pero ellos... Tenían ojos brillantes. Y recuerdo que Yuri mencionó algo similar sobre el guardia que liberó a Shocker. Así que Shocker trabajaba para él. Todo está conectado. Hay más. ¿Pero lo discutimos en la cena? Sí. Nos vemos. ¿La cena? ¿Qué cocino? Creo que eso es lo que más le preocupa a Spider-Man. ¿Qué es esto? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Qué es esto? ¡Ah, hola, doctor! ¿Cómo está? ¡Parker! Tengo noticias. Ven al laboratorio. Eh... ¿Justo ahora? No puedo esperar para mostrarte. Es mi momento. Genial. Eh... Tengo planes para cenar. ¿Puedo ir más tarde? Olvida la cena. Tienes que ver esto, Peter. Eh... Está bien. Voy para allá. No manches. Qué miedo. Aquí estaban las cosas estas. ¿Puedo pasar solo un momento? O sea, ¿se fijaron que aquí estaban las cosas estas con los hombres armados deteniendo gente? Y nada más caminé para acá. Y luego volteé y ya no estaban. ¿Qué cosa tan más extraña pasa en la ciudad de Nueva York, eh? Pues la situación se está poniendo demasiado crítica. Hay vándalos por todas las calles. Ahora Oscar va contratado a un grupo de matones. Que también están sueltos en las calles, tristemente. Y que no hacen las cosas de manera muy justiciera que digamos. Entonces, me ponen en una situación demasiado crítica. Veremos cómo se desenvuelve esto más adelante. Porque por lo pronto, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente dejando su like. Dejando su comentario en la parte de abajo. Ya saben que pueden votar cuál les gustaría que fuera el traje que usáramos en el siguiente episodio. Están disponibles... De hecho, creo que tengo nuevos trajes. No, man, cayó. Está este, mira. ¡Ay, mira este! El traje del miedo mismo. El traje de el miedo... ...mismo. Y creo que tiene algo que ver con el... ...con los... ...con los demons. No sé, pero se ve con unos colores bastante extravagantes. Me gusta, ¿eh? Me gusta, pero bueno. Está este. Está este, que es el de luchador. Está este, que todavía no lo utilizamos. ¿Cuál otro tenemos disponible? Está este, el de la sudadera. El araña escarlata. Y está el noer, que no lo hemos utilizado. Pero también está el eléctrico. El de aislamiento eléctrico, que no lo hemos usado. Hay varios trajes. Ustedes voten en la parte de abajo. ¿Cuál es el que quieren que utilicemos? Yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! Yo soy feliz. De todos modos, tanto problema. No pasa nada. Si en algún momento las cosas se salen de control. Ahí en la torre Stark está el señor Iron Man, que me va a ayudar. Está el señor Stark. Que me va a echar una mano. ¿Ve que sí, señor Stark? Sí. Bueno. Más le vale.